Descubre este dato curioso que no sabías de Corina Machado, la gran opositora del régimen de Nicolás Maduro. En 2007 participó como concursante en el reality show bailando con las estrellas de la cadena Benevisión, donde demostró sus habilidades en la pista de baile. Hoy queremos contarles la vida de María Corina Machado una mujer que ama su país y que quiere un cambio para toda la gente que sufre en el régimen actual liderado por Maduro. A pesar del peligro que corre su vida y todo lo que ha tenido que enfrentar, ella aún se mantiene firme con el objetivo de triunfar y sacar del poder los actuales políticos que están acabando con Venezuela. En un rincón del bullicioso occidente caraqueño nació una mujer destinada a desafiar las convenciones y convertirse en el rostro de la resistencia democrática venezolana.